Cuando han tocado algo, agarran algo, a ver si... No, no está desayunado. No, espérame, ya lo voy a dar atado. Si no, vuelen las tinasas. Un solo. ¿Qué hubo? Lo voy a llevar a aquel cangrejo. Un solo. Qué cangrejo el que agarró este tabo. Qué animales hay aquí, tabo. Tan bravo. Tienen fuerza estos animalitos. Tan bravo. De ahí me agarraba el dedo y la mano está adentro. Debe estar el otro todavía. Oye, que hay que darles piquete a estos bichos para que sean así para cangrejear. Si toca algo, me... Ahí está. Sí. Ya le preso el dedo. Y otro de buen tamaño, tabo. Ah. Sí. Sí. Ay, si vamos a comer cangrejos. Qué mierda me estás fregando. Qué mierda me estás fregando. Qué mierda de cangrejos. Que mierda de cangrejos. Esta va a llenar las chulas. Sí. No hombre, una chulada y media de cangrejos se van a llevar de aquí. Qué mierda de cangrejos. Ya casi llenan la chula. Un pedacito. Sí. Ya casi llenan la chula. Sí, este... La verdad me ha sorprendido un verbo. Pero la cuya se llena. Y los que andan arriba pueden andar arriba. Hoy no le dan caso arriba. Anda salado, anda muy acelerado. Yo le dije que le agarre más al suave. Va muy rápido. Claro. No había nada allá. No había nada allá. Pero también creo que tengo que conseguir más corvos. Comprar corvos. Como cinco pesos creo que valen, va. Será. Si William ya está pescado. Anda. William. Otro cangrejo. Ahí está. Tully. 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 Mira. 趾. Ahí es fina. El Corvo quiere rigo. El Corvo quiere rigo. ¿Pero cuál corvo? ¿Cuál corvo? ¡Ah! El riego va bien arriba Ah, pero es que eso así es Eso así es Si uno no está acostumbrado a tomar con dos cervezas Se cruza Y no aquella vez que fuimos a tirar con Tully ¿Te acuerdas cuando fuimos a tirar con Benny? El primer jueves Le dio un esmirno a Mario A Benny Y dijo No, es que hay una negra que es citra de alcohol Hay una que es citra de alcohol Bueno William y ya está pescado anda en la chula pues Se agarra una tilapia ahí Una tilapia de roño La chula ahí sabe Allá por el puente se agarra bastante tilapia Ya vamos a llegar por ahí No sabe a dónde se agarra el tilapia bastante Es donde está la fresa esa de allí Donde le echan el agua a la pecera Si, si El día que vine yo con mi tío a comprar pescado ahí de un amigo Andaba un maestro pescando Y ahí estaba sacando bastante tilapia Esa es la fresa Ha sido un buen inicio Aunque seamos sinceros Que solamente es puro cangrejo Se ha agarrado puro cangrejo Como una chulada de cangrejo Llevan ya Si Diablo si a este tuli Si lo han hecho pedazos las hormigas Anda una picada en la espalda Que Con esa picada Si ya le salieron nalgas tuli Jajaja 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 Que ataqués el amigo Que cachibola que anda en la espalda Jajaja Yo voy atacando Porque me era diviesa el amigo Si Jajaja Trabajó el hermano Yo tenía seguida Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Ha sido grande también Y usted está O usted me ha hablado de meterse ahí No No Jajaja Ha sido grande Me apagó el filín No me acuerdo Espero van bien ¿Como vamos? Mira todos No A ver si la sopa ya va a salir Si Yo agarrado Para la sopa si Mira todo esto Lo que lleva este Ah Lleva un vergo de filines Mira 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 Si Ahí es aquel Vario Creo que trae otro No No Ya le digo yo Que la atarraya pone primero Antes de meterse a cuidar Ahí está el ayote Ahí está el fórmula Ahí está el fórmula Ahí 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 Va a volar la oreja Te vas a quedar solto Se va a enojar coqui Después no va a poder morder ninguna oreja Es lo malo Pues hay un cargo Ahí 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 Hay una coda pescada la empresa ¿Ves? Ven A tu lado ¿Ves? Ya conocí all Joder Ej, pero yo he jaldrando Te la pegó ahí wu Joder Hormiga Qué gracia Qué hijo de qué piquetazo los que pegan esas hormigas Se decalaban por razón tú le andas así de la espalda ahora andan en las menales redondas y hay un pecho redondo mire que pico cabal de rodillas me pico la desgraciada porque cojitas las pican unas de hinchas que ponzoñosas son como que una abeja me hubiera picado de una negra yo creí que una abeja era la que se me había prendido de la rodilla que diablo no quieto como que ahí anduviera trabado el aguijón no hombre dele vuelta no hombre como que ahí le queda el aguijón a uno como con una abeja hoy sí ya encontró la mina rigo hoy ya va rigo ya va ya agarró qué le pasa río tan salado ya sabe por qué saló ya lo saló don emilio ya le dio buena suerte pues sí quítale las a ver qué diablo le agarró haciendo un tiro con la atarraya estaba aquí por aquí ya voy a darle a llenar de agua ya va a darle a llenar de agua ya va a darle a llenar ya va a darle a llenar un hormiguero se metió a llenar es cuadrado ¿eh? ¿a que hijuepulla? ¡que grande! ¡que hijuepulla! ¿es ahí está vos? ¡huepulla! ¡que hijuepulla! que gran araña y miraba que venía arriba para afuera los dos que era el trajero que tenía que arañón venía para afuera miraba que es la hembra ese es tachón que arañón dos a todos dos hembra si hombre para que atraiga más cangrejos espérese pero ese ábralo ese ábralo ese animal ese es portada ah no hombre en esa posa en la del guapotón no se le cayó si ese está bonito si la sueltan después de que es mejor arrancársela de un solo siempre la suelta que yo no puedo rascar mucho que sin guantes anduvo trabajando la del tacaño le pasó mejor que jodan las manos y no los guantes me lo vendí porque me quedaron pequeños no me quedaron ese cangrejo está cholo cuando vimos la tarántula corriendo le vale este tulis solo le tiró la mano viendo gran animal corriendo por eso lo quiere la lucinda se le pegó las pocas y también el otro no se le aguevan los cangrejones espérenme 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 aquí tengo una hueranga mira bueno señores los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho que compartan los videos y que activen las notificaciones se los voy a estar recordando porque muchos no se conectan a ver los videos que vamos subiendo las reproducciones bajaron y pues hay que recuperarlas con las notificaciones activas entonces a ustedes les va a caer la notificación de cuando nosotros estamos estrenando un video cuando está próximo a estrenarse normalmente les avisan 30 minutos antes del estreno de un video y pues así pueden conectarse ver el video chatear con nosotros con los demás suscriptores y pasarla bien espérenme espérenme que aquí está tu lagarto está chiquito que pucha y solo cangrejo grande joder mire no joder qué comas le sacan de aquí 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 extiéndalo con este cangrejote le hacemos la invitación para que sigan pendientes del siguiente video señores nos está yendo de maravilla la cangrejía en la tacuacina qué barbaridad saludos a todos desde Nueva Concepción Chalatenango somos un canal 100% chalateco saludos pues qué animales están sacando estos bichos William se quitó qué cangrejotes están sacando pues llenaron la chula sí es que es solo cangrejo grande pero el que sacó tabo ahí creo que es más grande que el que sacó tuli todavía quítela no siempre la botan pues Rigo vaya le trajo suerte zampar un cangrejito a la chula no y andaba no qué barbaridad una cangrejía de estas solo recuerdo yo una cangrejía tan buena como esta y fue cuando empezamos con el canal y tuli y rigo llenaron una chula cada uno de puro cangrejo ahí en lempa qué tiempo aquello va tuli pero que en aquella época sí se agarraba cangrejo ahí hoy no sé si por los videos o qué pero el turista que llega al turicentro este se tira a cangrejear quizás somos un poco los responsables de eso de promocionar la zona para el cangrejo y usted qué quiere William corvo quién tiene un corvo suelto o libre llévalo ese corvo voy a ver cuando hacen duplas para cangrejear son letales y ahora si viniera el pelón a cangrejear no le daba el corvo yo porque estaba donde yo le metía los dedos y la mentía muy grande el homo es el gran tenía que abrirle bastante y no me arrancaban los dedos porque no las cortitas y ahora si viniera el pelón a cangrejear también a ver cuando lo estrenamos también al pastor cazador tenemos futuras adquisiciones para el canal el pelón cangrejero y es el pastor cazador dice Tavo que es perro para cazar que animales van a sacar que pasa ahí una raíz es más largo de brazos don Emilio lo primero que vamos a tocar es una raíz que vamos a ver con la punta de los dedos ya lo tocaste no lo puedes sacar hay una raíz enfrente es grande no, se tiene la bozadilla y se me hace el tronco pero no, lo va a sacar si no después dejémoslo como no van a ir agarrando si son cinco los que van cangrejeando seis Tavo, William sí, cinco son Tuli, Rigo y Don Emilio o sea que nunca había venido a pescar y a cangrejear aquí William muy bacán a nombre este es Tavo como me parece en un vergo risa le da Tavo que ofensa más barro risa risa sacate los perros el cangrejito ahí risa piensa que es un alambre risa 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 no hay más de eso risa pero ¿quién le ha ofendido? William o Tavo? risa 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 William porque no escuchó risa 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 a venido necio para cangrejear este Tavo veo que rasca y rasca risa 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 Mala mordida que le trabó Hay bastante caracol aquí ¡Ey Chuli! ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué? ¿Qué es? Aquel día, el calo estaba encantado con este lugar porque que vergo de chimbolos y eran enormes Pero más arriba y estaba crecida todavía la quebrada Vinimos a finales de invierno Esa vez solo agarramos para tragar porque no fue mal No había nada 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 ¿Cállate? ¿Cuárvulas necesitas? No había nada ¿Lo va a seguir? Si se considera darles persecución No aguantan, rigo, sacamos este rigo, venite.